A mi me llaman el gato negro, todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen, un desalmado y un criminal Desde muy chico, me echan los vicios, todo lo malo conozco yo Conozco a todos los traficantes y criminales de la región Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca viajaba yo Y entre las barbas de los cherifes, cruzaba aduanas de migración Cargas enteras de hierbabuena, llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte, caí en las telas de la prisión Allá en la arena, en una emboscada, con los cherifes me la rifé Me fui por Alice, tirando al norte, ni de la muerte yo me acordé Por San Antonio, pasé de noche, llegando a Houston, no sé por qué Los patrulleros, tenían aviso, y del corral me les escapé Terrible cartel, de Kansas City, famosa cartel de San Quintín De San Antonio, su cárcel nueva, del quinto piso me les salí El gato negro, no se despide, desaparece de la región Cuando me miren, todo de negro, de ojos borrados, ese soy yo Ellos de San Antonio, la professor médicos fontanpal de San Antonio No se despide, desaparece de la región